¿Es seguro utilizar libodopa cuando tienen glaucoma? En este video vamos a discutir si hay alguna contraindicación del uso de la libodopa en pacientes con la enfermedad de glaucoma cuando tienen la enfermedad del Parkinson a la misma vez. Lo primero que tenemos que hacer es definir lo que es glaucoma. ¿Qué es eso? ¿Qué es la glaucoma? La glaucoma es una enfermedad que afecta el flujo normal del líquido dentro del ojo. Lo que provoca una posible pérdida de la visión si no lo tratas a tiempo. El problema es que el flujo no funciona bien. Lo que provoca un aumento en la presión dentro del ojo que daña, si no lo tratas, el nervio óptico que es uno de los nervios más importantes que tenemos dentro de la cabeza. Recuerden que esto no es lo mismo que tener catarata. Catarata es otra condición ocular. La glaucoma es la causa más común de ceguera a nivel mundial. La glaucoma es la segunda causa más común. Ahora bien, hay diferentes tipos de glaucoma. Nosotros vamos a hablar solamente de dos de ellos principalmente. El primero es el más común, que es el que se llama el glaucoma del ángulo abierto. Afecta aproximadamente el 90% de los pacientes con glaucoma. El segundo es el glaucoma cerrado, de ángulo cerrado, que también se llama el glaucoma de ángulo estrecho. Es lo mismo. Es bien raro, poco frecuente, pero puede ocurrir repentinamente cuando la pupila se agranda rápidamente. Por cualquier motivo, inclusive medicamentos que pueden causar eso. Y se entiende que la libodopa podría causar eso en pacientes que están susceptibles. No se entiende bien el mecanismo, pero podría pasar. En otras palabras, hay muchos pacientes que están predispuestos a esta condición. Este tipo de glaucoma puede causar un dolor agudo ocular en uno de los ojos, enrojecimiento y dolor de cabeza unilateral muy grave que requiere una consulta del doctor del ojo, el oftalmólogo, inmediatamente, no mañana, no en una semana, inmediatamente. O si no, vas a perder la visión. Hay otros tipos de glaucoma que no voy a discutir, que se llama el glaucoma de tensión normal y otro que hay el glaucoma congénito y puedes tener un glaucoma mixto. Ahora vamos a contestar la pregunta. ¿Los pacientes de la enfermedad del Parkinson pueden utilizar la libodopa cuando tienen la enfermedad de glaucoma? Bueno, la contestación depende de qué tipo de glaucoma tú tengas. Si tienes el glaucoma de ángulo cerrado o lo que llamamos también ángulo estrecho y no has tenido ninguna cirugía, como por ejemplo una cirugía de cataratas o lo que se llama iridotomía con láser, entonces no puedes utilizar la libodopa. Tienes que consultar a un oftalmólogo especialista, preferiblemente especialista, en glaucoma. En estos casos la libodopa está absolutamente contraindicada porque podría aumentar la presión dentro del ojo. Ahora bien, si tienes el glaucoma de ángulo abierto, que es el glaucoma más común, no hay ningún problema. El problema es cuando tienes el glaucoma de ángulo cerrado y no estás recibiendo tratamiento para el glaucoma. Déjame repetir esto otra vez. Cuando tienes el glaucoma de ángulo abierto, no hay ningún problema, que es el más común. Cuando tienes el glaucoma de ángulo cerrado, depende, depende de si estás recibiendo tratamiento o no. Y esto es algo que deberías de consultar con un oftalmólogo. Por eso es que es altamente recomendable que veas un oftalmólogo, preferiblemente un oftalmólogo especialista en glaucoma, si es que tienes el diagnóstico ya de glaucoma. ¡Gracias!